¡Suscríbete al canal! 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 Empezando porque ellos eran del pueblo, yo era del campo. ¿Chocolito de Julián Aristizábal? Julián Aristizábal, sí, señor. ¿Alumno un río? Sí, señor. Imagínate. Entonces, a mí el pueblo me sacaban por ahí cada seis meses cuando me tenían que motilar. ¿Te era oveja? Sí, cuando ya estaba como un chipsú, ya me sacaban, cuando no me veían ni los ojos, me sacaban a motilarme. Y Corozo y Chocolito eran los referentes de la trova. Ah, y también hay otro que le decían gallinazo. ¿Gallinazo? Ahora le dicen el indio. Ahora le dicen el indio. Saludos para el indio. Para el indio, que también. Y había otro que era billetera. ¿Billetera? Sí, señor. Cuando había en Barranquilla. Cuando había en Barranquilla. Y esos eran los papis de la trova. Yo entro por ahí cuando tenía 18 años, 17 años más o menos. Ah, ya pasa. De ahí. Entonces, yo ya tenía como referente lo que era más que todo a Corozo, que era el que más ganaba festivales, el que ya estaba guerreando las semifinales de los festivales. Y sí, Corozo, para mí, además que hoy en día tenemos una amistad muy bonita, tenemos una amistad muy bonita, nos prestamos plata y todo, imagínense. No, que amistad tan linda. La confianza que hay. Es robador. Sí. Mucha gente también lo conoce por su otra faceta de humorista, que además es excelente. Sí, señor. Trabaja en una emisora muy reconocida de la ciudad. Reconocidísima. También es presentador. Hasta en Misa Suena. Sí, señor. También es presentador de festivales con un estilo muy bacano, muy original, con puro humor. Muy único, muy diferente. Oiga, tantas facetas. ¿Usted qué le gustaría de todas esas? ¿Cuál le gustaría hacer cuando sea grande, Pichingo? Lo que pasa, Cariel y Cacao, es que de todas las que usted mencionó son como hijas de la trova. Así es. Porque yo digo, la mejor pareja que hay es el humor y la trova. Sí. Sí, la mejor pareja, el mejor complemento que hay es el humor y la trova. Y para la modesta un botón, muchos humoristas iniciaron primero trobando. ¿Cómo pasa? Cierto, muchos, y muchos libretistas que hacen humor, que no lo interpretan en una tarima, pero lo hacen para otros humoristas, iniciaron trobando. Yo creo que todo eso lo da la trova, porque si usted es capaz de improvisar en un ritmo musical, si usted es capaz de improvisar algo que dé risa en el momento, pues le da mucha más facilidad de escribir un libreto, de crear un personaje, o de escribir una canción de música parrandera, como Mario Tierra, como muchos grandes, como Don Jairo Pérez. Usted también canta, se me olvidaba decir que también canta. Sí, en el baño. En de repente la trova, esto aquí es una belleza, hoy al famoso pichingo le tenemos la sorpresa. Siempre en tu trova hay humor, hay alegría y parranda, esperemos a mirar que nos ofres esta tanda. ¡A ver, ya tira la sorpresa! ¡Ya tira la sorpresa! ¡Ya, tira la sorpresa! Yo este año no vine únicamente a exigirme, voy a complacerlos a ustedes y también a divertirme. ¿Qué le parecía la gran, la casa de mil colores, que anoche compré borracho, pa' la feria de las flores? Deja de ser chicanero, que está muy bonita y buena, y es una foto de mi casa en la que tengo en Santa Elena. No, señor, la casa es mía, como el carriel y la ruana, y si quieres se la presto pa' que se quede mañana. Yo le voy a demostrar, pichingo, la casa es mía, en ese balcón me siento a tertuliar con Sofía. No, señor, la casa es mía, casi toda la maqueta, y en el corredor me siento a probar con mi Julieta. Venga, si la casa es suya, si conoces esta maqueta, diga cómo es que se llaman las flores de esa maceta. Yo no sé cómo se llaman, ni pregunte por la yunta, porque es que el que tiene plata va comprando y ni pregunta. Esa se llaman maracas, le contesta este muchacho, y yo la sembré un domingo que llegué a casa borracho. Usted la sembró un domingo y al público decir quiero de que esté en la casa mía y que este es mi jardinero. Pa' que no quede berracho como piensa tan distinto, enseguida yo lo invito y nos tomamos un tinto. Que el menor vaya a la cocina, que quede en la quinta porra, que para los visitantes hay claro con más amorra. Muchas gracias. ¡Tangota, tangota! Tanda tan buena, pichingo. Y aquí quiero mencionar a un amigo a quien queremos en común mucho, que es Aldo Juliano Campo, que además fue el rey. Pero usted lo quiere, yo no en común, no. Usted sí lo quiere mucho, yo sé que sí. Y quiero decir esto, él nos ha enseñado harto, y él siempre nos ha dicho algo, cuando los dos trovadores se enfocan en una misma temática y desarrollan toda la tanda en la misma temática, pasa lo que pasa en esta tanda. Ganchan al público y salen cosas maravillosas. Encontrar un tema en la primera trova o en la segunda trova es muy importante para que una tanda sea exitosa, eso yo creo que lo tienen en cuenta muchos trovadores que estamos en los festivales de trova, no divagar. Sí, no divagar. Y me pareció que el escenario era muy bonito, y bueno, me tocó un muy buen compañero que es Alacrán, porque es que Alacrán para todo es muy bueno. No todos son alabanzas. Ah, no, 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 no. Aquí también lo vamos a empelotar, pues, artísticamente hablando. Ah, bueno, sí. Ah, Sónica acá me confundió. Artísticamente hablando, porque es que... Porque es que, pues, no es un secreto que cuando te preguntaban cómo llamaba esa flor, usted no tenía idea. No, ni idea. Pero ahí también... Pero, pues, sincero, no sé. No, no, y surge la magia del repentismo, la magia de... Yo siempre he dicho, a veces a uno le ocurre una idea a centrova que quizás hablando no le ocurriría. ¿Cómo fue esa respuesta? ¿Cómo se te vino a idea? Pues, realmente, cuando él me dice, él me dice de... De las flores como se llaman, inmediatamente el cerebro dice, ay, hermano, nos embalamos. No, es que él no dice, me embalé, él dice, nos embalamos. Nos embalamos. Las neuronas del cerebro dicen, nos embalamos. A mí como que se me vino inmediatamente al cerebro la información de que era que yo había comprado la casa. Claro. Porque así inició la tanda, o sea, la casa es mía, yo la compré. Y yo dije, no, lo único que me estaba como embalando era por la rima y la encontré ahí cerquita, porque eran dos flores, entonces yo dije, no pregunte por la yunta, que uno cuando tiene plata va comprando y ni pregunta. Y es verdad, los ricos somos así. Uno va comprando, ¿y qué vale eso? Vale tanto ya, y uno lo joda. Y hablando de comprar, pichingo, hablando de comprar, para poder que entre platica, vamos a comerciales. Ah, bueno, vamos a comerciales. Aquí no van tinto, ¿verdad? Por aquí no sale el tinto, por todo el mundo. Estás viendo Qué bueno que le hayan dado trabajito a Borrito. ¿Sabes por qué? Porque es un adulto mayor. Sí. ¿Quién? No, mentira, no, no, no. Borrito, ahí está me entero, Jorge. Lo que pasa es que cuando uno llega a pedir tinto es porque ya está viejito. Sí, pichingo está pidiendo tinto, eso es síntoma de viejito pichingo. Sí, 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 piche. Hay cositas que a uno lo hacen ya sentir como mayor, ¿no? Pero Jorge no está viejo, Jorge es un segundazo muy querido, pero a mí me parece como viejo, viejo. Pero segundazo, segundazo. Al mí al cabo lo dijiste. Entonces, hay cosas que a uno ya lo hacen sentir mayor. Por ejemplo, usted no ha visto que uno va a comprar un pantalón, una camisa y usted dice, ah, eso está como muy caro, pero usted no va a pasar por chichipato. Usted dice, eh, voy a dar una vueltica, ahorita vengo. Sí, señor. ¿Usted sabe cómo se da cuenta usted si usted ya es mayor? ¿Cómo? Cuando usted va a un centro comercial a comprar ropa con la señora y usted tiene que salir a modelarle a la señora lo que compró. Ah, sí. Amor, ¿esto qué? Ay, no. Ay, no, no, no. Y ella, por ejemplo, le dijo el vestuario, eso no. Y uno chupando barriga, pues, los que pueden. ¿Por qué le estábamos hablando de esto, Carriera? Cacao, no tengo ni idea. Porque nosotros sacamos una canción que se llama Estamos viejos. Y cuando estamos aquí improvisando, pues, ¿qué tal si les compartimos este tema? Claro, Cacao, estamos también un poquito de parranda esto y alegría. Hay que parar, no. Vamos a bailar, vamos a bailar. ¿Usted cómo la puede, rejetón? No, no. Pichingo, pero párese. Ah, ya se había parado. Pichingo, párese. Bueno, Máster, suélteme la canción que aquí vamos a parrandear un poquito, vea. Estamos viejos. Cisas, cisas. Estamos viejos, sí, 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 cisas. Estamos viejos. Cisas, cisas. Y acá sin cenizas nos dormimos en las marcas. Muy bien, fijaos, pues. Y de a ver si le sale alguna. Vamos a ver. Ya no hacemos ejercicio, vivimos adoloridos, ni vemos televisión, pues nos quedamos dormidos. Perseguir a las muchachas, más de una vez lo intentamos y olvidamos para qué, cuando ya las alcanzamos, estamos viejos. A punta de chocolate, conquistábamos chiquillas, pero ya solo llevamos inyecciones y pastillas, más teníamos de fiesta. Y chicas me ando en el coche, y ya no joden sereno, donde salgamos de noche, estamos viejos. Cisas, vivíamos callejeando, pasando de lo mejor, ya si nos ven en la calle, es que vamos pa'l doctor. Al dormir siempre llevamos a la cama un vaso de agua, y al salir siempre empacamos el saquito y un paraguas, estamos viejos. Ahora estoy fregado con la maldita artritis, y un misero tomate me alborota la gastritis, y como frijoles me jodó de la colitis, y cantando esta canción me me dio amigdalitis. Estamos viejos. Cisas, cisas, coro. Estamos viejos. Sí, 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 cisas. Estamos viejos. Cisas, cisas. Ya casi cenizas, nos dormimos en la misa. Nos dormimos en todas partes, póngale cuidado. Hasta enabonando la novia. Nos dormimos en el día, para que el cuerpo descanse, y si un número nos gusta, lo hacemos al mismo en chance. Al ir al supermercado, llevamos un compañero, para que se haga en otra fila, a ver cuál llega primero. Estamos viejos. Si suena una canción vieja, comenzamos a dar lora, diciendo eso si eran letras, y no como las de ahora. Manteníamos primero, solo en rumbas y en jolgorios, y ya solo nos invitan a bautizos y a velorios, estamos viejos. Y como el amigo aquel, no nos funciona hace rato, si queremos un peluche, toca acariciar al gato. Mas si alguna mamacita, se antoja de enamorarnos, va a sacarnos un polvito, le va a tocar machocarnos. Estamos viejos. Cisas. Ahora estoy fregado, por la maldita artritis, y un misero tomate, mi alborota la gastritis, y como frijoles me jodó de la colitis, y cantando esta canción, me enfermedé a mi calitis. Y cantando esta canción, me enfermedé a mi calitis, y para que estando viejos. Cisas. ¡Cisas! ¡Cisas! Carriela, estamos bien. No, 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 ya no... Hicimos cardio para toda la semana, ¿quiere que le diga? Cacao, yo también me he cansado, hermano, ¿sabes qué? Trove, trove, compañero, mami, no, no, no. Vamos a conocer una gran variante, y esto dice así, trove, trove, compañero. ¡Casa! Esperate, yo me pongo el triple después, a ver. No, 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 nos cogimos con calzones abajo, hermano. Ya, está muy cansado, hermano, ya no da fue una canción pichingo. ¡Ay, pichingo! Ya o no, o no va llegando una edad que ya o no, no. ¡Pichingo! Señor. Espérate, yo tomo aire, que es que estamos viejos, hermano. No, hágale, tranquilo, hágale, y no hay tinto, tomemos aire. Aquí es donde le enseñamos a la gente, le compartimos a la... ¡Ah, pero qué belleza! ¡Me están haciendo burling! ¡Venga, pues, pichi! Aquí es donde nosotros hablamos de otras variantes, de otras formas de improvisar, a veces de otras modalidades y otras veces hablamos de variantes que tenemos en nuestra misma trova. Pero hay una, y quiero aprovechar al invitado, de hecho no lo había dicho a Carriel, pero siempre lo he escuchado en la emisora donde él trabaja, que hizo una variante muy bonita, y es hacer como descaches o chistes en trova. ¡Ah, sí! ¿Cómo? Hablando sobre eso, por favor. Sí, sí, pues a veces lo hacemos en trova y a veces lo hacemos como descaches normales, o descaches normales como, por ejemplo, que, a ver, ¿cómo? Así es normal. Pero es para que enseguida hagamos la muestra. ¡Ah, sí, ahorita hagamos la muestra! Explique la teoría, enseguida hagamos la muestra. ¿Qué es un descache? Un descache es un chiste que no tiene ningún contenido humorístico, pero que la gente tiene que reír por... Como por respeto prácticamente. Por respeto, sí, por respeto. Que una bola de billar iba en el carro y sacó el celular del bolsillo y le dijo al jefe, jefe, me demoro que voy en un taco. ¿Qué casualidad? ¿Qué casualidad una bola de billar que va a pedir la visa, se la negaron y se fue por el hueco? Eso, eso. Bueno, era de billar pulpe. De billar pulpe, mucho. De billar hay mucho. Una mesa de billar llorando y llegó otra y le dijo, ¿por qué llora, señora mesa de billar? Y le contestó la mesa de billar, ay, ahorita hablamos que tengo un taco en la garganta, cosas así. Venga, una mesa de billar que estaba hablando con otra, también estaba llorando. Y porque estaba llorando, ay, que estaba embarazada y perdí el chico. Me lo acabo con él. Hay muchos descaches. O este, el, ¿cómo es que se llama? Este, el despacio público que llegó en un mazamorrero. Un mazamorrero. Un mazamorrero. Y le dijo, señor, ¿qué le dijimos ayer? Usted no se puede hacer en esta andena vender la mazamorra, hermano. Ayer le dijimos que usted no se puede hacer aquí en la andena vender su mazamorra, hermano. Fue que no le quedó claro. Y dijo, el man, claro sí me quedó, lo que no me quedó fue mazamorra. Bueno, como descache está muy bueno, pero acuerde que la explicación es, es que usted lo ha hecho algo bonito, y bueno, lo hemos escuchado en la radio, y es adaptar el descache al otro. Eso es muy difícil, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Se acuerda de alguna? O improvisemos alguna. Eso es fácil de hacer, hágan ya una. Yo tengo una que la escuché al otro, y chico, me dio mucha risa. ¿Cuál diría? Es que de este último descache solo mece la mitad. Ah, jajaja. Ese es bueno, está este. Clara y embalas del huevo tuvieron una rencilla y se agarraron tan fuerte que se volvieron tortillas. ¿Se agarraron alguna? A ver si me ocurre. Ahí es malo, yo estoy improvisado, yo voy a ver. Voy a ver si le improviso lo que por la mente pasa y ya voy a decir como el mudo de la casa. Había una chimenea con Robles y con yarumos. No volvió a saludar, se le subieron los humos. Y no esa. Esto dijo un toro gay. Un toro gay. Con cartera y de balaca. Ay, no como estoy de gorda, me siento como una vaca. Bueno, con esta vaca nos vamos a comer. Ya venimos, ya venimos. No se muevan, no se muevan, no se muevan. Buenísima. Estás viendo De Repente La Trova. Ahora más que nunca hemos entendido que nuestra salud mental necesita cuidado, que nuestras emociones y pensamientos son la respuesta natural a todo lo que sucede, que se vale sentirnos mal y buscar apoyo para entenderlo, que se vale preguntar cómo nos sentimos y qué pensamos, que se vale expresarlo sin miedo y escucharnos y juzgarnos, que se vale cuidarnos entre todos. Nuestra salud mental es fundamental. Gobierno de Colombia. Estás viendo De Repente La Trova. Oiga, qué ironías con este gran invitado. ¿Cómo así, Cacao? Porque con él lo hemos reído en grande. Sí. No, no, no. Van a decir, nada raro que salga el defensor del televidente y nos quedaron invitados a gozárselo. No, 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 no. Es que hemos pasado rico. Él también nos va a gozar. Nos ha pasado muy bueno. Jorge, ¿cómo vamos con la sorpresa? Una belleza ya. No, no, no. No, no, no. Todavía no, todavía no. Pero esta sección que viene nos encanta porque es donde la tradición, la cultura, el ancestro se proyecta, se perfila hacia el futuro. Vamos a presentar El Trovador del Futuro. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. El Trovador del Futuro Yo lo voy a presentar Tiene nombre futbolista que no puedo pronunciar Pronúncialo vos, Carriel Pa' poder que lo confronte Yo solo puedo decir Sea bienvenido el sinsonde Jürgen Klisman ¿Cómo, cómo le llamo? Jürgen Klisman Bienvenido Jürgen Klisman ¿Viste ese nombre qué hombre? Mío, vea, yo estoy seguro que Jürgen Klisman Jürgen Klisman Jürgen Es por el jugador alemán muy famoso por la época de los 80, 90 ¿Sí o no? Ay, ¿cómo te vamos con el alemán? ¿Ya apuesto que el papá era fanático de la selección alemana? Era, no, sigue siendo porque el papá de él también es un gran amigo trovador que le decimos clavija un saludo muy cordial para él Ahí va la primera pregunta aparte del nombre Menor Manuel era fanático de Cacán ¿Por qué? ¿Por qué? Sin son de bienvenida pero no lo hemos dejado saludar con trovador normalmente cuando a uno como trovador le invitan a un programa uno quiere saludar trovando ¿cierto? Claro Es que saludar con trovador ¿Qué nota te hago? ¿La misma red? Sí, ahí estoy Hoy en Telemedellín me siento súper contento con los grandes trovadores demostrando mi talento O sea que a Pichingo no Pichingo, ¿eh? Pichingo Respóndale a ver, compadre Yo veo que este muchacho cuando habla, habla muy duro definitivamente es el trovador del futuro ¡Qué llora, señora Pichy! ¡Qué belleza! ¡Qué hermoso! ¡Qué rico verdad tener el trovador del futuro! ¿Cuánto, cuánto lleva allá trovando? ¡Jürgen! Es que yo no puedo hablar alemán si soy malo Yo, yo, trovando pues me empezó a gustar desde los dos años competitivamente ¿Pero, pero, 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 ¿de los dos años? ¿Y usted sí sabía hablar a los dos años siquiera? Ay, yo trovaba ta, 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 ta Lo que pasa es que Lo que pasa es que si aprendió a pronunciar el nombre desde los dos años ¿sabes trovar y hacer lo que sea? No, pues sí La pregunta es Pero, oiga, cacao Troba en alemán Hay algunos trovadores que también troban ta, 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 ta y uno es Aldo Julián y el otro es Galleta Que son como Gallitos Sí, Sonte ¿Ya has participado en los festivales nacionales de la Feria de las Flores? Sí Gracias a Dios he tenido la oportunidad de estar tres veces en Ciudad de Medellín Una vez que también de tercero Príncipe Príncipe Así como el principito Vamos bien Mira qué casualidad El príncipe nacional ha sido el príncipe infantil y yo soy el príncipe mundial De príncipe Y yo soy el príncipe Y yo soy el príncipe de la casa, hermano porque casi en todos los festivales me dejaban de tercero Ya es que ni me dejan Oiga, lo bueno no dura, señores y señores ¿Cómo así cacao? Vamos a echarle esas bendiciones a nuestro amigo Sin Sonte El nombre no lo voy a decir Sin Sonte A Sin Sonte porque se vendrán muchos, muchos títulos en el futuro Sí, señor Quiero que haga una trova de cacao para que la gente lo conozca o sigan Yo veo No, a trova de compañeros Yo me llamo Juren Klisman Al trovar no soy espanto Tengo buena poesía Y también muy bueno en el cantor Sí, señor Se me olvida Yo ya me pinté a Pichingo El hombre es muy buen trovero Lástima que es tan chiquito Me quedo el lápiz entero ¡Ay, qué belleza! Espera, que le guste ¡Ay, sí, igualito! Y chico, estoy con una trova con ese regalazo ¡Ay, qué belleza! ¡Ay, qué belleza! ¡Ay, qué belleza! ¡Qué imagen tan parecida! ¡Pues la verdad sí me encanta! Como digo a la mesa de billar tengo un taco en la garganta ¡Oye, bonito! ¡Bacano, eh! ¡Ya acabó el programa! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Y termina de repente ¡La trova! ¡La trova! Y por esto apagan por esto tan cortico ¡La negra que le gustó! ¡La negra que le gustó!